Escucha el lamado de la selva. Descubre los misterios y maravillas de la naturaleza. Vive la más extraordinaria experiencia de ecoturismo comunitario en Chalalán. Chalalán es la historia de un sueño hecho realidad. Un sueño que nació en las profundidades de la selva amazónica de Bolivia, en nuestra comunidad indígena San José de Uchupiamonas. Como pueblo de costumbres ancestrales, hemos vivido desde hace más de 300 años en armonía con la naturaleza, rodeados de su magia y belleza. La selva ha sido y es nuestra mayor fuente de sustento, proveyéndonos de los recursos necesarios para la subsistencia. Chalalán se encuentra dentro del Parque Nacional Madidi, una de las áreas protegidas más ricas en biodiversidad del planeta. Un lugar que los científicos consideran un espacio especialmente crítico para su conservación. Este es el universo natural que le invitamos a explorar. Su travesía para recorrer la selva tropical del Madidi comienza en Rurrenabaque. Para vivir esta singular experiencia, solo necesita dejar atrás el ruido y la tensión de las ciudades. Nuestras cómodas embarcaciones le llevarán siguiendo el cauce de los ríos Beni y Tuichi, en un placentero viaje de aproximadamente cinco horas, disfrutando de bellos escenarios naturales, como preámbulo de su llegada a Chalalán. Durante el tiempo de su visita, usted tendrá la seguridad y compañía de nuestro personal especializado, para que este viaje permanezca como uno de sus mejores recuerdos. Prepárese para una gran experiencia. Descubra Chalalán Nuestras cabañas están junto a la magnífica laguna Chalalán, en medio de la selva tropical primaria. Han sido diseñadas respetando el entorno natural, utilizando las técnicas tradicionales de construcción, con materiales del bosque que no dañan nuestro medio ambiente. Tienen una capacidad de hospedaje para 28 personas. Tres cabañas exclusivas están equipadas con cama matrimonial, baño privado y agua caliente. Usted puede elegir otras tres cabañas compartidas, cada una de ellas dividida en tres habitaciones, con dos y tres camas. Chalalán es un sitio especial, con todos los encantos y la magia, que el ecoturista espera encontrar, junto a servicios de alto nivel, incluso en los lugares más remotos. Un esperado servicio de restaurante con comidas típicas de la región, o con menú internacional y vegetariano, es el mejor complemento para responder a las mayores exigencias de la gente, que aprecia una excelente atención. Nuestros guías indígenas bilingües son especialistas en la interpretación de los ecosistemas naturales. Ellos les llevarán a través de un laberinto de senderos temáticos, recorriendo más de 30 kilómetros de selva, relacionando el conocimiento científico con el saber ancestral de las culturas amazónicas. Al atardecer, un paseo por las tranquilas aguas de la laguna Chalalán, le permitirá sentir en lo más profundo de su ser, la exuberante belleza de un mundo natural. Las caminatas y paseos nocturnos ofrecen nuevos desafíos para aprender de la vida silvestre. Después de vivir estas inolvidables experiencias, durante la última jornada de su estadía en Chalalán, participe y comparta nuestras costumbres en la noche tradicional, disfrutando de la comida típica que es parte de nuestra oferta gastronómica. Podrá disfrutar también de la música y danza autóctonas que conservan nuestras raíces culturales. Además de compartir estas vivencias, aún tiene la opción de visitar nuestra comunidad, San José de Uchupiamonas, para conocer las costumbres y formas tradicionales de vida que se mantienen inalterables desde hace siglos. Allí es posible comprar las bellas artesanías trabajadas con semillas y otros materiales del bosque. En Chalalán, la selva es su anfitrión y nosotros sus guías. Su visita es una oportunidad para las generaciones venideras y para asegurar el futuro del Madiri. Para nosotros, los indígenas Uchupiamonas, Chalalán es nuestro compromiso con la naturaleza. Chalalán, el concepto ideal de ecoturismo comunitario. También, el concepto ideal también a incremento como Marx en el acrofentrón. También, el concepto ideal de ecoturismo comunitario. ¡Bien! Pero el concepto ideal de ecoturismo comunitario. ¡Bien! Gracias por ver el video.